Bienvenidos un día más a mi cocina, hoy les voy a enseñar a preparar una ensalada navideña muy muy deliciosa y sobre todo muy práctica de preparar, bienvenidos. Para empezar esta receta aquí tengo media pechuga de pollo de 200 gramos aproximadamente. Después de esto la vamos a colocar en una olla, le ponemos media cebolla blanca y 3 dientes de ajo. También le ponemos sal al gusto. Y para finalizar le agregamos agua hasta tapar y dejamos hervir por un tiempo de 30 minutos. Ya pasados los 30 minutos retiramos de la olla y dejamos enfriar. Ya fría la pechuga con la ayuda de dos tenedores, la desmechamos. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra ensalada. 200 gramos de pechuga desmechada. 200 gramos de queso mozzarella cortado en cuadritos. Una zanahoria igualmente picada en cuadritos. 200 gramos de jamón. Tomate maduro picado en cuadritos. Por último 200 gramos de mayonesa. Paso a seguir será tomar un recipiente donde vamos a preparar la ensalada. Y empezamos con la lechuga. Como pueden darse cuenta la estoy picando con las manos. Esto le da un aspecto glamuroso a nuestra ensalada. Pero si tú quieres cortarla con un cuchillo es tu elección. Aunque con esta técnica es mucho más fácil y es algo diferente. Después de tener listo nuestro primer ingrediente agregamos la pechuga desmechada. También le ponemos el tomate. También le agregamos el jamón. No importa el orden que agreguemos los ingredientes. Lo importante es agregárselos. Vamos con la zanahoria. El queso. Y por último la mayonesa. Le agregamos la cantidad que más te guste y que creas adecuada. Ahora con la ayuda de dos cucharas mezclamos la ensalada para que todo quede bien incorporado. No necesitamos agregarle sal porque recuerden que le agregamos jamón, queso, mayonesa que ya contienen sal. Déjame decirte que esta ensalada es muy deliciosa y te la recomiendo para tu cena de navidad. Esta ensalada es perfecta para acompañar con un pernil de cerdo, pago al horno o incluso con un rollo de carne. Los invito a que la preparen porque de verdad esta ensalada es bien exquisita y más fácil imposible. Y si es la primera vez que haces uno de mis videos, no olvides suscribirte que es totalmente gratis. Dale me gusta, comparte el video para que te suscribas a ver. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.